hola qué tal amigas y amigos el día de hoy estamos preparando una riquísima y refrescante agua de mamey si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia bueno aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes listos permítanme mencionárselos tenemos cuatro unidades de mamey seis litros de agua un litro de leche dos latas de leche evaporada dos latas de leche condensada una taza de azúcar pero por supuesto eso es al gusto y cantidad necesaria de hielo en una jarra vamos a poner primero la leche evaporada que son dos de 339 mililitros dos de leche condensada de 380 gramos la revolvemos bien y lo reservamos vamos a poner uno y un poco más de pulpa de mamey como no cabe todo en una licuadora vamos a hacerlo tres veces depende de su licuadora ponemos un poco de las leches igual la leche regular y lo vamos a licuar bien esto es por partes por el tamaño de la licuadora y así vamos a hacer con el resto lo ponemos en nuestra vitrolera la cual ya tiene el agua ponemos azúcar al gusto lo revolvemos esto bien para disolver bien 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 el azúcar ponemos el hielo si ya lo va a servir si no le recomiendo que sólo lo meta en la nevera y cuando va a servirlo ponerle el hielo viene nada más lo revolvemos bien y así es como nos queda nuestra agua de mamey cremosa refrescante y deliciosa y bueno yo con superviso voy a disfrutar de esta refrescante agüita de mamey no sin antes agradecerle por su valioso tiempo por su apoyo por su me gusta si este es el caso por compartir por comentar por su gran apoyo y por confiar en nosotros muchísimas muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo